Una vieja línea del ferrocarril donde muere el Paseo Martí de Santiago de Cuba, aprisiona recuerdos de una época ensangrentada entre la juventud redentor y la dictadura de Fulgencio Batista. 64 años han transcurrido desde aquel 30 de junio infeliz para el pueblo santiaguero y el movimiento 26 de julio, cuando cegaron la vida de Floro Bistel, Salvador Pascual y Josué País, que ni siquiera había cumplido los 20 años de edad. Más de 50 agujeros por armas de fuego al auto Chevrolet del 52, donde se trasladaban los clandestinos, guardarían la huella del crimen. Hoy cuelgan los emblemas de los balcones en la esplanada santiaguera conocida como Martí la línea de tránsito detenido en tributo de recordación. Se alzan y entonan voces por los muertos. Vienen pocos hasta aquí, pero los imprescindibles para dejar flores a nombre del pueblo de Cuba en honor a la memoria de los mártires. Las máximas autoridades de la provincia presidieron un acto de homenaje modesto, como requiere este tiempo de complejidad epidemiológica por COVID-19 en la nación y una historia de sacrificio por la patria que no admite rincones inmóviles en la ciudad héroe. Desde Santiago de Cuba, Puscota Radell, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.